¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isaac Conexión PlayStation. Tony, ¿qué tenemos hoy? Tenemos la introducción a la saga Shin Megami Tensei, o sea, lo que viene a ser Persona, por el lanzamiento de Persona 5. Vale, Víctor, si eres de los que acaba de descubrir la saga Persona con el nuevo Persona 5, el JRPG más esperado de los últimos años, quizá andes un poco perdido, ¿me equivoco? Totalmente, Tony, ando súper perdido. ¿Qué otros juegos de la saga salieron antes de Persona 5? ¿Qué significa eso de Persona? ¿Y por qué el título de la saga? ¿Es posible jugar esta nueva entrega sin no haber jugado los anteriores? Por supuesto, Víctor, que no cunda el pánico, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. En este vídeo vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre la saga Persona y cómo comenzar con buen pie esta nueva entrega. ¡Adelante! Los videojuegos de Persona son spin-offs de la saga Megami Tensei, también desarrollada por Atlus y centrada en la invocación de demonios. La saga Persona comenzó con Revelations Persona en 1996 para PlayStation. La segunda parte vio la luz en dos entregas en 1999 y en 2000 respectivamente. Persona 2 Innocent Sin y Persona 2 Eternal Punishment. Seis años después, en 2006, salió a la luz Persona 3, que introdujo grandes cambios que revolucionaron y marcaron la saga y en 2008 se puso a la venta Persona 4. Tras nueve largos años de espera, finalmente ha llegado a la última entrega Persona 5, conjuntando todos los puntos fuertes de las anteriores en un videojuego con un acabado gráfico impresionante, uno de los mejores sistemas de combate por turnos de la historia de los RPGs y una profunda trama. Además, Shin Megami Tensei Persona también ha recibido varias series de anime, así como reboots de algunos de sus juegos en las portátiles de Sony. La historia de Persona 5 es totalmente independiente de las anteriores, aunque sí reconocerás muchos guiños a las anteriores entregas, este nuevo título podrás jugarlo sin problemas. De hecho, Atlus ha pensado en todos estos nuevos jugadores de la saga, pues ya en la primera misión del juego te explicarán todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo de Persona 5. Un Persona es la materialización física de una parte de la psique humana, y en las primeras entregas los protagonistas iban variando sus Persona al ir derrotando demonios o sombras, canalizándolos mediante cartas del tarot en Persona 3 o, directamente, pegándose un tiro en la cabeza para forzar la conversión en Persona 2. Los Personas suelen ser más fuertes que su contraparte humana y capaces de usar magias, pero, al mismo tiempo, el uso de estas habilidades cansará a los personajes, debilitándolos. Algo característico de esta saga desde Persona 3 es la mezcla de géneros. En Persona 5 encarnaremos el papel de varios estudiantes de un instituto de Japón que, en esta ocasión, gracias a una extraña aplicación en sus smartphones, podremos acceder a otro mundo, pero, si son estudiantes, también tendrán que estudiar, ¿no? Pues efectivamente, durante el día tendremos que hacer vida normal acudiendo a las clases de nuestros personajes, participando en actividades extraescolares, visitando Tokio e incluso trabajando a tiempo parcial. Y cuando finalmente terminemos con nuestra vida normal, empezarán los combates. Algo que también ha marcado esta saga y que amplía aún más las ramas de géneros que engloba Persona es el factor social. Al igual que ocurría en la tercera y en la cuarta entrega con el Social Link, en Persona 5 tendremos que cuidar mucho nuestras relaciones con los NPC del juego, pues, si conseguimos ir entablando amistades, estas nos ayudarán a la hora de luchar contra los enemigos. Si algo caracteriza a los videojuegos de Persona es su carácter JRPG. Y es que la saga personal lo tiene todo para los fans del mundo nipón. Un estilo manga-anime que cuida hasta el último detalle, y todavía más en Persona 5 donde las animaciones te van a dejar con la boca abierta. La posibilidad de recorrer las calles más emblemáticas de Tokio, y es que darse una vuelta por Shibuya es una auténtica gozada. Y por último, la joya de la corona de este JRPG, el sistema de combates que ya en anteriores entregas era la mar de divertido, y en Persona 5 ha sido mejorado para conseguir que el sistema de lucha por turno sea lo más fluido y adictivo que se ha visto nunca en un juego de este género. Bueno, Víctor, ya te has enterado más, ¿no? Ya estoy más enterado en el tema Tonear, así Persona 5 ya se lo. Bueno, pues ahora mismo, chicos, lo que podéis hacer es ir directamente a comprarlo, o también ir directamente a los comentarios a preguntarnos cualquier duda que tengáis más, y lo intentaremos resolver. Like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós, conexioneros.